Bueno que tal mi gente, hoy les quiero enseñar un video, pero primero que nada viene el humor, fíjense ahí Fíjense una cosa, díganlo ustedes, ¿lo mato o no lo mato? Bueno, ya Dentro Intro Bueno que tal mi gente, hoy les voy a enseñar como hacer que su spinner ruede más Ok, primero necesitan un spinner Este ya no está dando mucho, no es original, pero también sirve para los originales Lo primero que tenemos que hacer es quitar estas tapitas Se desprenden fáciles, no son tan duras, si no pueden usar un scooter Cada quien lo usa su estilo, yo voy a usar un hisopo Ahí, le pasan acetona por ahí Lo pasan un poco Luego le pasan a la otra, si quieren pueden coger otro hisopo seco Y le pasan, para secarlo Y le pasan, para secarlo Vamos a probar Y ahí está Como pueden ver Ahora rueda más Muchos tienen un ruido pequeño Ya después que le haces esto ya no suena Y es mucho mejor Bueno, hasta aquí el video de hoy Si les gustó like y comparte Que no suena